No beneficia porque no tiene uno 20 dólares para ir a hacerse un examen en un laboratorio, ¿verdad? Aprovecho la oportunidad de decirle a la población que acuda a hacerse este examen, que no se quede en casa, ¿verdad? Jurándose así, como dicen, a la inversa, ¿verdad? Sino tomar el medicamento que el gobierno de Nayib Bukele lo da, ¿verdad? Muy excelente, muy eficaz porque yo lo recibí y lo pude aprovechar, ¿verdad? La ayuda que él brinda.